Negocios por Internet Negocios por Internet Negocios por Internet Pero bien, vamos a ir al grano Vamos a ir acá a la pestaña N Pero antes, si no estás registrado en Timebook Si es que ya estoy hablando como loco Quiero que le des click al link de la descripción Y me hagas un favor enorme Te registre con el link de Negocios por Internet Para así, pues, ayudarme a seguir creando más contenido de esta plataforma Sin embargo, si ya estás registrado Pues bienvenido, mira el video y capacitate gratis Bien, ¿qué más? Vamos a ir acá a Content Y aquí está esta opción dentro de la pestaña Content Slide Shows Bien, diapositivas Acá tiene un truco Muchas personas me decían Yo solamente veo una Es una miseria lo que gano Y no puedo generar más ingresos Timebooks no funciona, no sirve Pues mira, acá hay un truco Dice que puedes ver 20 Pero lo que pasa es que aparecen cada 10 minutos ¿Correcto? Depende de ti Depende de ti cuánto rato quieres estar con esta Con esta, este, tarea todavía pues vigente ¿Por qué? Porque tú puedes estar haciendo un montón de cosas Tienes acá la pestañita y simplemente calculas Ah, ya pasaron 10 minutos Hago otra, ya pasaron Estarás de repente pendiente 2 horas Pero ya las hiciste Y no quiere decir que estés 2 horas pegado a la página Puedes estar haciendo muchas cosas A veces estamos en YouTube, en Facebook 2 horas viendo algo Y puedes aprovecharlo ahí Te puedes sacar 10 céntimos de cada una de las tareas Y al final del día te llevas un dólar diario Imagínate, al mes 30 dólares Créeme que de verdad te va a ayudar Mira, esta tarea consiste en ver 7 páginas ¿Correcto? Y te van a acreditar 0.001 centavo ¿Correcto? Pasan 10 minutos Y va a aparecer otra y otra y otra ¿Cómo lo haces? Pues de esta manera, ¿bien? Le damos clic acá Y bueno, yo le he bajado el zoom Para que se me haga más fácil reconocer ¿Viste? Que apareció acá un botoncito ¿Ya? Entonces pues es un botoncito verde Que te dice que tienes que estar acá Esperando 10 segundos De ver esta página Y mira, se habilitó Entonces, yo te recomiendo Que para que hagas rápido Mira esta tarea Mira, ve Yo le bajé acá el zoom Y viste que puede ser el next Antes de que aparezcan los 10 segundos Pues pequeño truquillo por ahí Que a veces funciona Y a veces no Pero de todas maneras Bájale al 25% Y vamos a tratar de hacerlo rápido Clicando, clicando, clicando Lo haces más relajado Entonces ya es dependiendo De cada persona Pero sí por ver Diapositivas Te están pagando Mira, esta es la última Esta es la página 7 ¿Cierto? Entonces mira Vas a ver A veces hay información Como que medio entretenida Le puedes dar traducir Y como quien pues Vas leyendo ciertas cosillas Por ahí interesantes Mira, ya está Entonces, ahí está Se vuelve acá Se actualizó ya la wallet Con lo que he ido ganando ¿Qué dice acá? Tiempo para que aparezca otra 8 minutos ¿Cuántas más van a aparecer? 19 Entonces ves como es sencillo Ahora, si no lo entendías Pues simplemente sentido común Darle acá a traducir Y estarías pues Traduciendo la página Y lo entenderías Puedes ir haciendo Muchas cosas más Y de cierta manera Pues vas aprovechando También esta tareita de acá Que como te digo Si sumas todas las tareitas Vas a poder sacarle provecho Así que bueno Eso es lo que yo Les quería comentar El día de hoy Cómo se hace esta tarea Tan sencilla Que es ver Diapositivas En Timebooks Si puedes hacerlo Del celular Pues claro que sí También esta tarea Se puede hacer Desde el celular Te recomiendo que tengas Google Chrome Correcto Y bueno Eso es lo que yo Quería comentarles Aparte también Quería que me sigan En el canal de TikTok De negocios por internet Porque en el canal de TikTok Voy a estar revelando siempre Videos cortos Videos cortitos Con lo que son Formas de ganar dinero Y los videos completos Los vamos a encontrar Ya en el canal de YouTube Así mismo estoy haciendo live Antes de hacer un video Así que síganme En TikTok Está el link En la descripción O si no Por aquí también Si vamos acá Acá tengo el link De negocios por internet Y aquí está Mira Ya vamos aquí Pues más de 1258 seguidores Más que en Instagram Por favor Síganme los buenos Como diría El Chapulín Colorado Bien Eso sería todo Pues Si te gustó este video Regálame un me gusta Y suscríbete a mi canal Para que estés al tanto Y no al tonto De las novedades Así mismo Sígueme en todas Mis redes sociales Como siempre Espero haberte ayudado Mi nombre es Ricardo Rubio Muchas gracias Y chau 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 Chau